Aquí estamos de los AJ en Crescent, soy el Casual y he vuelto. Tenemos con nosotros a... Danny Scorpio junto a... Y la voz... Anderson Massacre. ¡Ahí estamos! Aquí estamos los tres y... El retorno de Mr. Casual que estaba en una gira internacional presentando su voz para diferentes organizaciones y actividades. ¿Cómo se llama esas organizaciones? Naked Fiesta Bobby, Naked Fiesta. ¿De qué era eso, de qué era eso? Es una organización porque algunos países nos dejan a los nenes que vean la porno. Pues yo presto mi voz para que la escuchen en lo que sea. ¡Ah! ¿Quién empezó? ¡Eh! 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 ¡Oh yeah! ¡Chasam! Para que ustedes vean que nosotros no somos egoístas y petamos nuestro talento para diferentes gentes. Staff Chief 1, por favor, toquen la campana. ¡Uy, Danny Scorpio le quitamos trabajo a los Staff Chiefs! De ahí no nos quedamos sin trabajo aquí. Sí, es verdad. Este es... Danny... Este es masacre y esto va a ser una lucha, una single, creo que es, ¿verdad? Single. Single, sí. Jason, el malcriado, gira contra el campeón mundial, peso completo, White Venom, entonces lo tiró contra la deja rápidamente, se baja al suelo... ¡Le salta por encima! Ahí está White Venom. ¡Close line, close line! ¡Se los quiero patada en la cara, por Dios! Y... ¡Está variando de movimiento! ¡Está variando de movimiento! ¡Puño! ¡Oh, por Dios! ¡Un puño! ¡Otro puño más! ¡Hiciéramos una patada! ¡Contraerlo! Apuesto lo que sea. Una semana, yo no voy a estar aquí si Jason... ¡Aaah! ¡No puede ser! ¡Llegué del piso! No dije nada. Es más, 50 pesos. 50 pesos. ¿A qué? Aquel hace una Cop Breaker. ¡Aaah! ¡Yo, Alex! Yo como que presiento al KO y Cop Breaker. Este es el domingo después de la pelea de Juanma López. Juanma López ganó por decisión su pelea del sábado por Pay Per View. Así que, felicitamos a Alborico, a Juanma López. ¡Aaah! ¡Tremendo! ¡Oh! ¡Es un movimiento diferente! ¡Aaah! ¡Impacta! ¡Impacta! ¡Le tiró el sudor encima y la jodía fue rara! ¡Ah! ¡Hacido! ¡Ah! ¡Hacido! ¡Este tipo es un malcriado tipo! ¡Es un puerco en verdad! ¡Ya hizo el malcriado por Dios! ¡Mira cómo le tira el sudor encima! ¡Estás echándolo! ¡Estás echándolo! ¡Estás echándolo! ¡No se levante Waybenum! ¡No se levante! ¡Oh! ¡Y no esperó! ¡No esperó por Dios! ¡Ahí tenemos Waybenum en el piso! ¡Está dejado todo por el momento! ¡Está dominando! ¡Vamos a poner este momento! ¡Vamos a poner este momento para darle un feliz cumpleaños a Black que cumplió años! ¡Black cumplió años! ¡Black ya por fin llegó a la mayoría de edad! ¡Ahora es hombrecito! ¡Lo tiene duro papi! ¡Lo tiene duro! ¡Negro pero hombre! ¡Y no mamá para estar donde está! ¿Qué edad tiene 15? Yo creo... ¡Está ahí a los 15 yo creo! ¡No! ¡Yo con mayor edad! ¡Es un chomaguito! ¡Es un chomaguito! ¡Es un bebé papi! ¡Ahí tenemos suplex! ¡Lo prepara! ¡Lo tiene! ¡Oh! ¡Linda suplex! ¡Linda suplex! ¡Linda suplex! ¡Bien ejecutada! ¡Bien ejecutada! ¡Bien ejecutada! ¡Un invitado especial! ¡Taniscorpio! ¡Búscame café! ¡Búscame café! ¡Búscale café! ¡Búscale café! ¡A nuestro invitado especial! ¡Tenemos aquí a The Corruptor! ¡Corruptor! ¡Qué... 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 The Corruption! En tiempo de crisis la corrupción anda rampante. Ya me jodí. Aquí estamos. ¿Cuáles eran las preguntas que le iban a hacer Dr.Roptel? ¿Cómo es? Las preguntas. Pues... Número... Número uno. ¿Qué... ¿Qué en el futuro ahora para ti Corruptel? Como... En el futuro inmediato. Lo que está es determinar quién va a ser el dirigente, el líder máximo de Dr.D.S.P.O.K. Ok. Pero que está difícil. Está en contra Black. Ok. Pues Corruptor... Saliendo un poquito del tema. Saliendo un poquito del tema. Tenemos en vivo una entrevista con... Uno de... Un hombre que... Le causó mucho empleo a la gente. Aquí tenemos en vivo la entrevista con Fortuño. Te vamos a poner Fortuño ahora mismo en el aire. Guelvedon sigue luchando. Cor... Corruptor... Corruptor... Tú sabes que yo soy un... Ciel sirviente a... A nuestro país. Y yo nunca... Le quitaría... Los trabajos a los empleados públicos. Yo quiero darle más trabajo. Porque ese es el progreso. Fortuño... Usted solamente es mi aliado porque usted es uno más de la corrupción. No... Pero lamentablemente... La corrupción anda a la parte. Yo no quiero la corrupción. Y usted le ha causado... Yo no quiero la corrupción. La corrupción del alma... Usted es bueno de verdad. De la mente y de las emociones del pueblo boricua. Usted es bueno de verdad. Usted es bueno de verdad. Usted es bueno de verdad. No se no... Se no vuelve... Se puso medio malcriado. Se puso medio... Medio malcriado. El único malcriado aquí es Anderson Masacre. Así mismo es. Oye Anderson. No te escuché hablándole ni nada. Le cogiste miedo. No. Es que yo no hablo con corruptos. Bueno. El Corruptor se le tira. El Corruptor se le tira. Y nos vemos próximamente en la lucha por... Delirato. 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 La pregunta mía. ¿Dónde está Danny Scorpio con mi jodio café? ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Danny Scorpio! ¡Danny! ¡Negro! Con azúcar sintética. Pero te perdiste el Corruptor de coincidencia. O sea que... No importa. No importa. Está buscando el café. Es un manual importantísimo. Sabes que el pueblo boricua se levanta con el café. Café de aquí. Ok. Como el coqui. Eso es bueno. Producido en las montañas de malezas. Aquí entre San Germán y Mayagüez. Capé de aquí. Y ahí tenemos. Ahí tenemos. No se escuchó nada. Oh! Clothing. Buen movimiento. Esta lucha ha estado tremenda. Esta lucha ha estado tremenda de tremenda. Ha estado como que... Impacta. Impacta. Por Dios. Por Dios. Esto ha sido sumamente impresionante. Aquí tenemos a... Jason Keer y a Wade Venom. Wade Venom. Wade Venom está esperando su tiempo. Está esperando su tiempo. Se mueve. Lo acecha. Lo está preparando. Lo tiene listo. Están todos cagados todos. Están cansados. Puño uno tras otro. Fue más que un puño. Pero lo dijo uno tras otro. D-D-D. Impacta nuevamente. Impacta. Está en el piso Wade Venom. Lo tiene listo. Lo tiene listo. Puede hacerle una special. Puede molerlo ahora para ganar la lucha. Oh! Hice un hi-verser. Wade Venom estaba jugando possum. Estaba jugando possum. Por Dios. Se estaba haciendo. Ahora lo tenemos. Wade Venom se levanta. Lentamente. Lo prepara. Lo tiene listo. Lo deja por la espalda. Lo aplica por una suplidora. No. Lo revierte. Hace una Haribel. Le va a hacer la Haribel. No se quiere dejar. No se quiere dejar. Puño al costado uno tras otro. Eso te muere. Eso te demuele a ti. Eso no te hace aguantar la lucha de verdad. Ahí tenemos una patada hacia el pecho. Una patada hacia el pecho. Ahí lo tenemos. COW BREAKER. Nunca me lo esperé. Por Dios. Ese es el movimiento. Yo nunca esperé ver en esta lucha. Yo no dije que en esta lucha iba a haber una COW BREAKER. Y lo que me enfiebra es que Wade Venom hace más para levantarse que Jason Keeler. Ahí tenemos a Jason Keeler. Le dolió más que a Wade Venom. Lo tenemos en el piso. Está sufriendo. Se levanta. ¿Para dónde está mirando Jason Keeler? Es que había una paloma por ahí. Es que había una paloma en los banquitos. Ahí lo tenemos. Va lentamente. LENTAMENTE. Hacia Wade Venom. Y va a hacer el control pero no llega. No llega. ¡Que drama! ¡Que drama! ¡Uno! ¡DOS! ¡Oh por Dios! ¡Se levantó Wade Venom! ¡Se levantó Wade Venom! ¡No se va a levantar tú! Me di a gran escurción. Se levantó Wade Venom. Se está levantando lentamente. ¡Oh por Dios! Le pegó un charpazo. ¡Oh por Dios! ¡Charpazo! ¡Oh! ¡Pelea de charpazo! ¡Por Dios! ¡Ya lo tenemos! ¡Oh! ¡Puño! ¡Se levanta! ¡Y doble charpazo! ¡Por Dios! ¡Se ve cómico! ¡Oh! ¡No quieren rendirse! ¡Estos dos luchadores! ¡No quieren rendirse! ¡No quieren rendirse! ¡Way Venom! ¡Way Venom! ¡Oh por Dios! ¡Oh! ¡DDT! ¡DDT! ¡Por Dios! Desde el piso en jodilla le hizo un adicti. ¡Eso es sumamente impresionante! ¡Eso es impacta! ¡Eso es doblo a jota! ¡Que estamos preparando nuevos slogan de coincidencia! ¡Que lo van a escuchar luego! Porque me pueden demandar por usarlo sin autorizarlo. Y ahí lo tenemos. Lo prepara. Lo levanta. Lo tiene listo. Lo prepara un puño. Lo mide. ¡Le esquiva el puño! ¡¿Cómo lo esquivó?! ¡Si ese puño ni se veía venir! ¡El puño no se veía venir! ¡Más que lo tenía media hora antes! ¡Oh! ¡Al KO! ¡Las dos! ¡Estas dos llaves! ¡Yo nunca me las esperé! De verdad que nunca me esperé. La gobreaker ni al KO. Porque de verdad estos movimientos son tan variados de esta gente. Que... No sé. Pero ahí tiene White Baron. ¡Puede terminarlo! Si alguien se involucra ahora es completamente inesperado. Es completamente inesperado. ¿Qué puede pasar ahora para sorprenderme? ¡Oh por Dios! ¡Me sorprendí! ¡Que inesperado! ¡Oh por Dios! ¡Que clase de pera! Ahí tiene Mark Raptor y a Black. ¡Ven atacando White Baron nada más! ¡Ni se molesten con... ¡Bendito Jason Killer se sienten mal! ¡No le dan a él! ¡Oh por Dios! ¡Ahí tienen White Baron muchachas como un gusano! ¡Ahí está como un... ¡Mira para allá! ¡Mira para allá! ¡Parece que está convulsando! ¡Ahí está! ¡Ahí está Jason Killer! ¡Este chavo! ¡Este chavo... ¡Oh! ¡Picada de oro en el piso! ¡Patada! ¡Patada una tras otra! ¡Una tras otra! ¡Y le dio más que una! ¡Y le dijo uno tras otra! ¡Ahí lo tienen! ¡Oh! ¡Patada! ¡Ahí está la segunda! ¡Por eso dijo uno tras otra! ¡Ellos tienen! ¡Black! ¡Y The Corruptor! ¡Que estuvo comentando conmigo ahora mismo! ¡Tú sabes! ¡De verdad que es la corrupción pura! Y... ¡Como ven! ¡La corrupción pura está de hojo! ¡No de azul! ¡Está de hojo! ¡Oh! ¡Campeonato! ¡Campeonato en la cara! ¡Suck it! ¡Ahí está! ¡Ahí Darkness Fall! ¡Oh! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué acabó de hacer Darkness Fall?! ¡¿Qué acabó?! ¡¿Qué acabó de hacer?! ¡¿Qué acabó de hacer?! ¡Por Dios! ¡El Corruptor no vale nada! ¿Pero qué está haciendo?! ¿Qué está...? ¿Qué... qué... Ok... Nos salimos... Nos salimos de script y todo, yo creo, ¿verdad? Nos... Nos salimos de script. Yo... Yo... Yo como que no sé ni... Yo como que no sé ni qué decir mano, de verdad. Yo tenía un script planeado, pero no sé...